Vamos a revisar uno de nuestros comentarios en la cuenta de Twitter. Será efectivamente la fiesta de la tirana, lo ha confirmado el ministro de salud. Ahí dice, lo último, ministro, arroba J. Mañalit, confirma que no se suspenderá la fiesta de la tirana. Ese es parte del mensaje que tenemos en nuestra cuenta a esta hora. Hay que recordar que 11 personas han muerto por influenza en Tarapacá. Incluso habían llegado recomendaciones, por ejemplo, rescato aquí atrás de internet. El colegio médico recomendó postergar la fiesta de la tirana por este brote de influenza en Tarapacá. Fue el presidente del Grêmio en este caso que hizo un llamado a las autoridades a actuar con prudencia, ya que la vacuna contra la AH1N1 demora entre 15 y 21 días en crear los anticuerpos necesarios. Todo esto ya lo decíamos porque 11 personas ya confirmadas han muerto en Tarapacá producto de la cepa AH1N1, este virus de la influenza. Lo cierto es que han sido personas del grupo de riesgo las que han perdido la vida y que no estaban vacunadas, no atendiendo al llamado que hace siempre la autoridad de salud a que aquellas personas que pertenecen a los grupos de riesgo tienen derecho a recibir esta vacuna de forma gratuita. Esa es la información que nosotros podemos compartir con ustedes hasta ahora. Esta traición a la fiesta de la tirana no va a ser suspendida por los casos de influenza, distinto a lo que ocurrió, recuerdas tú, años atrás cuando llegó la influenza llamada la porcina que también generó esta situación. Ya lo decíamos entonces, pese a las recomendaciones, no se va a suspender. Esta fiesta reúne aproximadamente a unos 200.000 peregrinos, turistas de distintos lugares del mundo incluso llegan a este homenaje que se le realiza a la Virgen del Carmen y que ocurre precisamente en la tirana que queda allá, ustedes lo saben, en el norte, hacia dentro del desierto. Ahí entonces se realiza esta tradicional fiesta que reúne aproximadamente 200.000 peregrinos.